¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita que saltarán hoy al campo. Aguardar un poco la compostura con este 4-4-2, Mario. Y sí, quiere gente experimentada tanto atrás como al medio campo. Y ya veremos lo que hace en adelante. Y acá estamos ya preparados para que arranque el partido y con las pilas puestas. ¡Muy buena entrada! La pelota al costado. ¡Suscríbete! 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 ¡La pelota en el área! ¡Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el cintro! ¡Suscríbete! 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 ¡Hay peligro en el paseo! ¡Se aleja el peligro del área! ¡Ha rechazado el balón! ¡Tiene oportunidad de cruzarla! ¡Este es buena! ¡Parece buena! ¡De escuchar a la levanta! ¡Gol! ¡Lagrada! ¡Te lo dice todo! ¡Están que bailan de la alegría! ¡Un gol espectacular! ¡Para abrir la pizarra en el clásico! ¡Arriba los locales! Señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada La verdad que no me imaginaba que a tan corta distancia iba a poder marcar o ejecutar la jugada que hizo Aparte marcó, y eso es lo más importante Y es que seguimos con el partido 1-0 ¡Y consigue dejar la marca atrás! ¡A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada! ¡Se les acaba de escapar una posibilidad! ¡Sanquerco! ¡Está bien como llega a meter esa pelota! ¡A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol! ¡Gol! ¡Qué me contás Marito! ¡Dos goles de ventaja ya! Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia La verdad que este jugador ha tenido muchísima suerte Esa pelota se podía haber ido tranquilamente afuera, pero no Pasa muy, muy cerquita del travesaño Pero por la parte de abajo Y por ahora el marcador está 2-0 ¡Tiro! Cortillo Le ha quedado muy bien la pelota Ahí la tiene de nuevo Otra vez la bocha cambia de dueño Este pase tiene potencial Balón al espacio ¡Gol! Es el gol del descuento ¿Podrán remontar? ¡Gol! Señores, esto es fútbol A su máximo nivel Fijate que bien se desengancha Y la jugada termina en gol El partido por ahora 2-1 La pelota pasa Va y viene Siempre en el mismo terreno Sánchez-Migno Ahí llega la ayuda Ahí aguanta el balón y sigue Ese chimbomba que es fácil en las manos del arco González Jonathan Alves Y ahora entra por la banda Lo que quiere es meterle en diagonal La tiene pegadita la raya ¡Ramón! ¡Lo hace gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡El empate ha llegado! ¡Lo que tanto ha buscado! ¡Lo consiguieron al final! ¡Este partido está igualado! Esto, señores, no es casualidad Este equipo lo entrenó durante la semana Y hoy Vemos ese fruto ¡Qué lindo gol! Mucho gol Pero por ahora nadie se saca ventaja Esta puede ser buena Transporta bien el balón En el toquetío de pelota Quieren abrir espacio Bueno, esa sí tiene el centro Se nota el trabajo detrás de este equipo La calidad de estos jugadores Existe tuque y tuque La verdad que es maravilloso Aguanta bien esa presión La cuida La bucha el primer poste Y el portero actúa con De terminación Bueno, muchachos Dos a dos el partido No se pueden quejar Yo voy a descansar un rato La garganta por ahora Tomar un poquitito de agua Y ya volvemos Vamos con la segunda parte Y bueno, sin mucho protocolo Nos vamos al segundo tiempo Ahora que tienen el balón Hay que empezar a jugar ¡Ojo que listo! El cabezazo no puede ser Se ha ido por poco Cuando la pelota no quiere entrar Por más que haga las cosas bien Ella hace lo que quiere A este muchacho yo creo que le pueden ir armando ya la portada del periódico de mañana Porque seguramente será Si sigue así El arco que toma la pelota como un imán Cuidado que puede terminar en gol Centro bueno Lo puede definir Es buena la pelota Pero ahora ¿Cómo se saca de encima el rival? Jonathan Alves Ramos Ahí va Ahí buscamos A ver la pelota Cuidado con esto Y puede ser Grompossi Puede ser Se cruza para taparlo Salve esa pelota Pero sigue el peligro Y ahí la agarró ¡Qué goloso! ¡Goloso! ¡Qué manera de extenderse en el aire Para prender una pelota memorable! Uno de los mejores goles que verán en la campaña La verdad Fernando Que siempre tienen que estar los delanteros Esperando de que O bien el defensa O bien el arquero se equivoque O denle un rebote Porque la verdad que Lo que atajó este arquero fue fenomenal Pero dio rebote Y ahí está Para aprovechar la oportunidad Y la metieron adentro 3 a 2 en la pizarra Vaya Festival de gol Rodríguez A este no lo paran Hasta que llegue a abrazarse el gol Es bueno lo del arquero Sigue el juego Y han conseguido alejar El peligro era buena Y volviendo unos minutos de atrás Vuelvo a recordar Esa gran parada Que hizo este arquero Cuando el gol prácticamente Estaba cantado Tirará el centro El equipo local Es el que manda en la cancha Yo no sé por qué No comparte un poquito La pelota Con el contrario Así por lo menos Aquello se desgasta Y este equipo puede Dar vuelta Este resultado Están perdiendo Es terrible Y esto no va a ningún lado Hay saque de arco Mario creo que hoy Se ha levantado con el pie izquierdo No le ha salido Absolutamente nada No es que esté yo Enojado Ni mucho menos Ni decepcionado Es un gran jugador Hoy no le ha salido Hay que seguir trabajando Para mejorar En el próximo partido Rodríguez Excelente pase filtrado Y ahí va avanzando nomás Ya vamos por los 37 Del segundo tiempo Jonathan Alves Y acá define el partido Y está Como si no fuera suficiente Y dejan todavía más clara Su superioridad ¿Qué habrán comido antes del partido? Porque le pegó con alma y vida Y fue un golazo A este ritmo van a marcar todavía más goles Nos ponemos 4 a 2 Ya solo 3 minutos Le está quedando el partido Podría contar con espacios de sobra Para seguir Sánchez-Sánchez-Minho Esa pelota cruza el área y quema fuego Y así le pega la pelota Una de las grandes atajadas del partido González-Minho González-Minho Ramos Se termina el clásico Se termina el clásico Y así lo que la closergate la pelota Tifo, aquí está laura de laoria ¿Qué es esto? Tifo, ¿verdad? Gracias por ver el video.